Pues bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en nuestro Todo Trialo número 11. Como veréis, hoy con nueva compañera, Berta Ballesteros. Estos días, merecidas vacaciones, nos dijo que nos dejaba la becaria. De becaria nada, no tenemos becaria. No soy becaria, Berta, no soy becaria. Becarios no. Es nuestra compañera de marketing, ya la habéis visto alguna vez con el apartado de FETI Plus, que es más lo que ella lleva, pero la he liado. Y para que no estéis solo viéndome a mí, a un tío feo, peludo y pesado, pues por lo menos que tuviese una compañera femenina que equilibre, como siempre hacemos con el triatlón, hombres y mujeres al 50%, y vamos a triar con María Marquí. Así que, ¿qué nos espera el programa de hoy, María? Pues nada, en el programa de hoy analizaremos el campeonato de España de triatlón celebrado en La Coruña, tanto en las categorías élite, junior, juvenil, como grupos de edad, con una pequeña entrevista a la ganadora de la élite femenina, María Casals. Luego en la zona de internacional analizaremos también la copa de para triatlón, celebrada ahí también en La Coruña, a la vez que los Juegos Europeos celebrados en Cracovia. También tendremos al protagonista de la semana, Quini Carrasco, un poco de FETI Plus, el Minuto de Oro, y bueno. Y se acabó. Y se acabó. Así que vamos a intentar hacer un programa un poquito más rapidito, más cortito, que en el último nos pasamos tres pueblos con la minutada, y sin más dilación y sin más esperar, a Todo Nacional. Bueno, pues comenzamos el programa con el primer bloque, Todo Nacional, analizando el campeonato de España de triatlón, que ha sido esta vez en La Coruña, con las categorías élite, juvenil, junior y grupos de edad. Así que tú que estuviste ahí, pues cuéntanos cómo fue. Pues eso es, María. Estuvimos de nuevo en Coruña, en una ciudad espectacular, recuperando la plaza de María Pita, esa auténtica guerrera que luchó contra ingleses y que plantó frente a la invasión que recibieron los gallegos hace muchos siglos. Y nosotros, de la misma forma, entramos en la plaza para ocuparla y durante un fin de semana fue a hacer un espectáculo impresionante. Desde la natación, ocho o diez elegidas, luchando por salir las primeras del agua, pero las grandes protagonistas fueron Sara Pérez Sala e Ira Cherenal. Ellas consiguieron escaparse en la bicicleta, llegaron a bajarse a correr a pie con dos minutos y medio de ventaja, y había una carrera muy abierta por ver si iban a aguantar en esa primera y segunda posición o alguna de las triletas que llegaban por detrás las cazarían. Finalmente fue María Casals la que en un primer momento cogió a Sara Pérez Sala, que había sido abandonada por Ira Cherenal en cabeza de carrera, pero ya en la segunda vuelta la propia María Casals adelantaba a Ira Cherenal y ponía tierra de por medio lanzada por el triunfo. Junto a ella en el podio, en segunda posición, Ira Cherenal del Narón, recordamos María Casals del Fluvial, y en tercera posición en el podio, Natalia Castro, la jovencísima triatleta del Ciudad de Lugo Fluvial. Y en cuanto a la carrera masculina, pues guión parecido, que no igual, porque en la bici no hubo ningún tipo de corte ni rotura. Es verdad que salió un grupo grande a nadar, es verdad que en bici Antonio Serrat intentó en un momento dado saltar de ese grupo, pero todos se vigilaban muy de cerca, y fue el manchego David Castro, el que está haciendo un ras de temporada impresionante, el que desde el inicio de la carrera a pie puso tierra de por medio, incrementó el ritmo, Antonio Serrat intentó seguir los primeros, fue imposible, y vencía en solitario al ritmo de quiero ser torero, por ahí viene su apodo, y logrando un campeonato de España con mayúsculas. Tras él, en segunda posición, el jovencísimo Esteban Basanta, otro triatleta gallego becado en la Blume, que fue muy, 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 muy fuerte la carrera a pie, consiguió esa medalla de plata, y por último, Antonio Serrat, que incluso estuvo en peligro el bronce, porque Iván Gil adelantó en algún momento de la carrera, sí que sacó fuerzas de flaqueza, sí que apretó los dientes al final, logrando esa medalla de bronce, y metiendo un nuevo gallego y otro triatleta del Fubial en el podio de la élite masculina. Bueno, pues una vez que hemos visto los espectáculos de las carreras élite, con esas victorias impresionantes de María Casals y David Castro, vamos a pasar a analizar lo que fueron la carrera juvenil, la carrera junior y los grupos de edad. En categoría junior, en la prueba femenina, sprint final con victoria para Alejandra Segui del CEA Vetera, y en categoría masculina, la medalla de oro fue para José Ramón Jiménez del Saltoki. En el campeonato de España juvenil, mismos club protagonistas, pero cambiando los sexos, es decir, victoria femenina para Cristina Jiménez Horta, en esta ocasión para el Saltoki Triqui de Ac, y en categoría masculina, el valenciano Héctor Tolsa, del Vetera, fue quien se llevó la medalla de oro. Como broche final, la mañana del domingo, con María Pita a reventar, porque Guiros hizo un tiempo en Galicia espectacular, los grupos de edad, en un gran número, casi 500 triatletas, que ocuparon toda esa calle real de Coruña, toda esa natación en el Parrote y esa meta en María Pita, pues brindaron un espectáculo impresionante de la fiesta del triatlón, gente de todas las edades, con una sonrisa oreja a oreja entrando en meta, recibiendo su obsequio tras cruzar la línea de meta y su medalla, y muchos de ellos con la mente ya puesta en Pontevedra, en la gran final de las series mundiales, donde será el campeonato del mundo y donde muchos de estos grupos de edad también defenderán los colores de España en el campeonato del mundo, el grupo de edad de Pontevedra. Vamos a finalizar el bloque nacional con la gran protagonista que hemos conseguido liar para que esté con nosotros en el programa de hoy, la flamante campeona de España, María Casals, y hoy va a ser difícil porque es María Casals, María Marquiegui, yo creo que va a ser Casal, Marquiegui, por si no me vuelvo loco. Perfecto. Marquiegui. En primer lugar, pues eso, queríamos saber un poco cómo te fuiste sintiendo en cada segmento de la carrera, así que comenzamos un poco por la natación. ¿Cómo fue tu carrera ahí? Pues la natación era un segmento en el que yo pretendía estar muy atenta porque, bueno, con nadadoras como Sara, en el panorama de la competición planteaba mucha incertidumbre, ¿no? Que era lo que iba a pasar, como una chica de prueba larga estaba compitiendo en un campeonato de España olímpico, además ella que tiene tanto nivel nadando, digo, pues era el referente, al que seguir nadando, y bueno, la verdad, pensé que impondría un ritmo mucho más fuerte, la verdad no fue difícil seguir sus pies, ponernos delante, íbamos todas bastante cómodas detrás y ya te digo, no fue, no se rompió nada el grupo, de hecho creo que salimos todas muy pegadas. Fue una natación muy cómoda de ir simplemente siguiendo la estela de la primera y poco más, fue bastante, una natación bastante, bastante asequible. Después de la transición se formó un grupo de cabeza en el que erais 8 y 10, 8-10, todo principales, favoritas, y yo creo que todas os teméis un poco ese ataque de Sara. Analizas ese segundo segmento, cómo lo viviste y ese momento en el que Sara y Rache se van por delante. Sí, yo creo que todas sabíamos que si no había saltado Sara en el agua, saltaría en bici, entonces era una o la otra. Entonces íbamos todas muy expectantes, en el grupo veías como la gente no quería colaborar, la gente no se mojaba, bueno, todas queríamos como si había escapada, estar en esa escapada, entonces todas estábamos muy atentas a todos los movimientos que hacía cada una, ¿no? Íbamos tirando siempre las cuatro mismas, había cuatro chicas que íbamos tirando entre nosotras y yo sí que iba mirando de vez en cuando para atrás, digo, no me creo que Sara no esté adelante, o sea, vamos a ver, es Sara. Y yo mirando para atrás, digo, voy a ver, claro, digo, voy mirando para atrás. Y sí que en la segunda vuelta se escuchó la ventricular, digo, vale, ya viene, ya viene la moto, hay que estar preparados. Y hizo un arrancón, intenté seguir el palo, Iráchez lo siguió y bueno, no fue una arrancada que no se pudiera seguir, de hecho yo creo que hubiéramos podido enganchar algunas más, pero en ese momento planteé un poquito, intentando mirar con la perspectiva desde fuera, cómo podría plantearle mi carrera. Yo sabía que si seguía Sara, o sea, podía seguirla, pero sabía que si no la seguía tampoco tendría mucho inconveniente porque realmente estoy trabajando muy bien la carrera a pie y tenía como esa baza en un plan B en el caso de no enganchar la moto de cabeza. O sea, fue más un pensamiento de, deja que vaya. Y nada, luego las de atrás quisieron ir a pillar, pero nadie se ponía de acuerdo, la gente no quería gastarse en bici y luego poder correr, quiero decir, las también cada uno jugar sus cartas, decir, o sea, pues no me voy a gastar en bicis y luego tengo que correr 10 kilómetros para intentar coger las primeras, ¿no? También es verdad que, ostras, si Sara va tirando a tope, superaero con la ventricular tal y nos ponemos dos solo en el grupo de atrás a dar relevos, pues por mucho que nos pongamos dos o tres, poco vamos a recortarle a Sara. Sinceramente, además, si no nos poníamos de acuerdo, poco íbamos a poder hacer, ¿no? Entonces, fue ese momento de decir, bueno, pues vamos haciendo. Yo sé que si consigo bajarme dos minutos o así, puedo recortar bastante. Así que, simplemente, pues quédate aquí, no vayas a inspirar tú porque te vas a desgastar y luego tienes que correr rápido. Y nada, luego sí que al final todo el mundo quiso... ¿Perdón? No, no, continúa, tú continúa. Que digo que luego sí que la última vuelta todas querían, pues eso, conseguir un buen puesto para bajarse la transición y demás. Pero bien, ahí normalmente yo peco bastante porque me distraigo y acabo al final del grupo, ¿no? Pero, pero hice una buena transición, me bajé delante y luego ya sí que cuando bajé a correr, dije, abre gas porque hay que, hay que correr. Al final nos habían quitado dos minutos y medio. Claro, yo no sabía que nos habían quitado tanto. O sea, sabía que nos habían quitado porque en el punto de retorno lo iba viendo. Digo, están, están súper lejos. Pues no, no, no sabía yo que estaban tan lejos. Pues nada, ya cuéntanos un poco eso, cómo fue tu último, el último segmento y cómo te sentiste en la llegada a meta. Pues, pues salí a tope. De hecho, no, no distribuí muy bien lo de los esfuerzos porque salí súper fuerte. Digo, ostras María, pues si vas a pinchar que son cuatro vueltas. Y nada, realmente como no sabía la cantidad de tiempo que había entre ellas y yo, dije, bueno, pues estuve estirando, estirando, estirando. Y luego sí que veía el retorno y digo, madre mía, están, están lejos. Pero la verdad que me encontré muy bien. Sí que al no ser una bicicleta muy exigente, me bajé pues con un puntito más de margen de esfuerzo. Y nada, me iba encontrando muy bien. Sí que las primeras vueltas, a mí me estresa mucho notar que tengo gente alrededor. Suelo entrenar la carrera, series de tempo y tal, bastante a mi bola. Entonces iba escuchando el aliento de otras chicas que también iban conmigo. Y dije, bueno, pues olvídate y ve estirando para adelante, ¿no? Y a medida que iba pasando la primera vuelta me dicen, ¿has recortado un minuto? Digo, a ver, pero ¿cuánto nos han quitado? Porque era eso, no sabía cuánto. Digo, ¿cómo que un minuto? ¿Cómo que tanto? Y nada, luego todo el mundo decía, ah, es muy bien, no sé qué. Lleváis no sé cuánto, lleváis, has recortado tal. Entonces iba viendo, aparte de por el punto de retorno, por lo que iba haciendo el público, ¿no? Te estás acercando tal, le hacías a 20 segundos, le escogía a Sara. Hasta ahí muy bien y luego en la tercera vuelta, a mitad de la tercera vuelta, ya cogía a Irache. Ya vi que había conseguido no recortar ese tiempo, pero ya te digo, era un tiempo que no era consciente de ello. Quizá si hubiera sabido que a tanto tiempo, la gestión de las emociones y de un poco la limitación mental hubiera sido otra. Sí, quizá hubiera dicho, ostras María, ya no las coges, están muy lejos. O sea, yo me hubiera autolimitado. Pero al no saberlo, pues salí a machete y dije, es a donde aguante, ¿no? Y nada, luego sí que la última vuelta la quise disfrutar, estaba todo el mundo animando, o sea, fue brutal. Había gente que ni conocía, así que, pues mis padres, mis hermanos, amigos, padres de amigos, o sea, había muchísima gente animando. Pero luego había un montón de gente que no conocía que digo, ostras, es que, ya te digo, parece que estoy corriendo en Barcelona. Digo, todo el mundo está animando, todo el mundo está súper volcado, fue muy guay. Y eso, la última vuelta fue ríos. Llevaba los colores de tu club, que al final es gallego también. Y más allá de que te conozcan encima, claro, quieras que no, tenía todo a favor. Claro, veías a todo el mundo antes de entrar a Plaza María Pita, había la recta esa que tenías como que ir a tipo transición y luego salir. Y ahí estaban todos los del fluvial, había un montón de chavales de vestidos de rosa, tal. Fue muy guay. Y ya te digo, la última vuelta fue como decir, ostras María, vas a ganar. Y no me lo creía, ¿no? Fue como de disfrutar y decir, guau, qué chulo, ¿no? Todo esto. Fue un carrerón, María, la verdad, impresionante. Además, tenía como premio el asegurarte un billete en Pontevedra. El poder vivir en Pontevedra una gran final de las series mundiales en Cateria Sub-23. Vas a ver lo que es una gran final en primera mano, vas a ser protagonista en un sitio en el que, bueno, pues evidentemente Javi Comendoya, institución, que habrá que hacer algo para que se vuelque a la ciudad con él. También tendremos lucha por Juegos Olímpicos de los más mayores. Yo creo que, bueno, una victoria con mayúsculas en la que, bueno, mostraste toda tu felicidad con el cariño de todos los tuyos. En una distancia olímpica que siempre ha sido muy guerrera y que siempre has querido afrontar desde hace mucho tiempo. Y que debido a la preparación un poco de la gente más joven y demás, os ha costado un poco ir entrando, pero que me comentabas también a final de meta cuando hicimos esa pequeña Flash Interview que te habías encontrado muy cómoda, que no tenías tanta experiencia en correr en estas distancias tan largas y que el de Mil te había gustado mucho y que, oye, ¿por qué no que esta distancia puede irte muy bien? Sí, antes, bueno, el año pasado, bueno, desde que entré en la Bloom estábamos como más centrados en una distancia más corta, estábamos con el tema de trabajo para distancia más de relevo, super sprint, sprint, y siempre me había picado la curiosidad con la distancia olímpica. Al final, las pruebas guays, las pruebas más importantes suelen ser, ahora ya están cambiando un poco, pero suelen ser siempre distancia olímpica y era una distancia que me picaba la curiosidad y siempre había querido medirme un poco con las mayores, ver cómo respondo a estas nuevas distancias y este año sí que la he empezado a tantear un poco y es mucho más duro de lo que parece en televisión la gestión de las emociones, sobre todo a nivel mental. Es decir, no estás corriendo siete minutos, que duran dos y medio, estás corriendo media hora, que se te pasan mil cosas por la cabeza y es otra forma de ser un tú contra tú, ¿sabes? Pues vamos a ir terminando, María, la hacemos la última. Sí, nada, por último queríamos preguntarte, pues bueno, cómo afrontas lo que te queda de temporada, como ha comentado antes Dani, ahora que sabes que vas a participar en Pontevedra, pues cómo te vas a preparar por ello y cómo te ves en este final. Bueno, Pontevedra era el objetivo más ambicioso de la temporada y ahora que tengo ya fecha segura y para poder competir allí, estaremos entrenando este verano para poder dar el máximo. Ahora estoy dos semanas en Cuenca con el equipo del CAR de Madrid y luego estaré otras dos semanas entrenando en Madrid. Pero ahora, previo a Pontevedra, tengo el Campeonato del Mundo de Relevos Mixtos. Tengo la oportunidad de poder también probarme allí en un escenario nuevo, también viendo a los mayores y demás. Competiré en Bañuelas con el equipo para el final de la Liga y también participaré en el Campeonato de Europa de Instancias Fede en Bali, que sí, en Turquía. Así que es un verano interesante antes del punto final. Pues María, desde aquí te damos muchísimas gracias porque sabemos que has hecho allí un hueco en esta concentración que estás en Cuenca. Nos diste tu palabra el sábado en Coluña y la has cumplido. Así que por nuestra parte, darte muchísimas gracias, desearte mucha suerte y a por todas porque nos encanta que te salgan las cosas bien. Thank you, muchas gracias. Un besito María, chao. 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 Bueno, pues después de ver todo el bloque nacional, si te parece bien, a la jefa, que hoy eres la jefa, pasamos a todo internacional. Me parece bien. Pues todo internacional comenzamos con los Juegos Europeos de Cracovia. Acudíamos a Polonia con selección masculina, selección femenina y selección de relevo mixto. Y en categoría femenina, corrían la madrileña Cecilia Santamaría, la catalana Ana Godoy y la gallega Sara Guerrero. Siendo esta última la mejor en línea de meta, gracias a su decimosexta posición tras cruzar la meta en Cracovia. En la carrera masculina, teníamos un trío formado por un tereta muy, muy, muy joven, David Cantero. El valenciano llegaba casi en su debut en unas pruebas de estas características. Alberto González, el malagueño. Y por último, el veterano Mario Mola, intentando esa guerra que está teniendo para poder volver a la élite, volver a luchar por los Juegos Olímpicos, que esta vez tampoco le salió del todo como le esperaba. Siendo el mejor español en línea de meta, el jovencísimo valenciano David Cantero, le dando un décimo. Y luego el broche de oro sería el relevo mixto. El equipo formado por David Cantero, Sara Guerrero, Alberto González. Y os he puesto nerviosos, eh, diciendo el equipo. Y por último, Cecilia Santamaría lucharía por las medallas. Increíble la aposta de los cuatro. Estuvimos en primera posición hasta el final. Cecilia Santamaría, la última relevista. De hecho, cogía la bici en primera posición, pero un pequeño trastiempo que tuvo en, un pequeño traspiés que tuvo en la transición, le hizo acumular una penalización. Y de las medallas pasamos al quinto lugar. Y bueno, pues esa, casi, casi, lo estuvimos rozando. Lo estuvimos rozando. Y una vez que ya hemos analizado toda la parte deportiva de lo que pasó en Cracovia, pues queremos destacar como broche final a los tres oficiales que estuvieron representando la Federación Española de Trialdón. Raquel González Cascales, Esther Sánchez y Paco Soriano. Y una vez que hemos analizado Cracovia, María, si te parece, vamos a ir a Coruña, volvemos a Coruña, a esa Copa del Mundo de Paratealdón, a ese estreno de los puntos para los Juegos Paralímpicos de París, con una amplia participación nuestra, con mucha representación del equipo Promesas Paralímpicas CaixaBank y con muy buenos resultados. Sí, conseguimos un total de 13 medallas. Nos dejaron, esta competición nos dejó a un José Cristóbal Ramos en la categoría PTWCH, que se resarció de Madrid con una plata bestial, un Lionel Morales en PTS2, que sigue arriba, como siempre, consiguiendo el oro, a Dani Molina en PTS3, ganando el oro y con un Promesa Paralímpica, como Diego Lardón en PTS3 también, en tercer lugar, otro doble podio en PTS4 con Neil Riudabets y Alex Sánchez Palomero, con el oro y el bronce, respectivamente, y luego nuestro primer medallista olímpico, Jairo Ruiz, en PTS5, subió a recoger la plata y en PTVI, José Luis García, consiguiendo un segundo puesto. Luego también tenemos a las chicas, que trajeron dos oros, de la mano de Eva Moral en PTWCH y Susana Rodríguez en PTVI, dos platas gracias a Raquel Mateo y a Andrea Miguelez, y un bronce con la carrera de Carmen González en PTS4. Vaya balance de medallas bueno, María, vaya carrerón hicieron los nuestros, las dicho encima todo del tirón, que era casi como un trabalenguas, y lo único antes de despedir, de ser una punta de recuperación a Marta Frances, del día del accidente que tuvo, que como sabéis, la bicicleta tuvo un percance y se llegó a un muro, y bueno, va a tener que tener un proceso de recuperación, pero que seguro que pronto la doremos otra vez correr. Mucho ánimo. Así que nada, con esto dejamos cerrado el bloque todo internacional y avanzamos que la parte de protagonista va a ir con el jefe del equipo Progresas Paralímpicas, CaixaBank, con Kini Carrasco. Bueno, pues pasamos ya del bloque todo internacional, estamos más o menos como en el ecuador del programa, y vamos a empezar con nuestro protagonista de la semana, que esta vez es protagonista con mayúsculas, no porque sea muy mayor, que no quiero que me dé una colleja, como le llaman a la abuela de la paratría armada, sino por todo lo que es Kini Carrasco dentro del estamento federativo, más allá como deportista, y que nos apetecía, una vez que en Coruña ha arrancado todo el proceso de clasificación paralímpica, hablar con él de ese proyecto de Progresas CaixaBank, de ese proyecto de detección de talentos que él hace, de traer gente de todos los lados, de sus líos en el comité paralímpico, en la junta directiva de la FETI, y bueno, mucho más allá de ese triatleta que vemos ahí, con esa imagen icónica que compite, y que creo que se merece que lo analicemos un poquito más en profundidad. Buenos días, Kini. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues aquí esperando a ver si te pillamos en algún momento en el que no estés entrenando, liado como siempre, y con ganas de hablar contigo de varias cosas, principalmente, Kini, de lo que es tu figura, más allá de la parte deportiva que tanto conocemos. Y si quieres empezamos por promesas paralímpicas, este fin de semana en Coruña, arrancaba el proceso de clasificación olímpica, fuisteis allí con un grupo grandísimo de chavales, como siempre dirigidos bajo tu batuta, y con la ayuda de Samuel y de Ángel. Cuéntanos cómo ha sido esta primera fase, este primer golpe en la mesa de las promesas paralímpicas en este arranque del criterio de clasificación paralímpica para París. Hombre, pues como tú dices, ¿no? La verdad es que muy contento, sobre todo porque hayan sido capaces de competir 13 chicos, ¿no? 13 chicos de estas promesas y que incluso ya muchos de ellos estén metidos dentro del... Bueno, todos los que compitieron están metidos dentro del ranking paralímpico, ¿no? En una posición o en otra, pero ya tienen puntos para lo que pudiera ser el... Para lo que puede ser estar en unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Es cierto y hay que ser conscientes de que hay algunos que sí tienen posibilidades, otros no tienen tantas, pero bueno, que este grupo empezó hace tres años, empezamos con cinco chicos y al final, bueno, pues vemos que está creciendo que se está haciendo un trabajo de seguimiento bueno, que incluso hay otros muchos chicos por ahí que tendremos que ver todavía, no solamente este grupo, sino que con lo que nace este proyecto y con lo que se me, por decirlo de alguna manera, se me pone a mí en cabeza de él, es para que, bueno, pues renovar un poquito el equipo nacional, que el equipo nacional siempre tuviera un relevo y creo que, bueno, pues como tú bien dices, entre Samuel, que siendo el responsable, el máximo responsable del deporte paralímpico en la FETRI y con Ángel como seleccionador, pues que ellos, de la mano de ellos, pues estamos haciendo casi un equipo paralelo a lo que es el equipo de élite, ¿no? De élite del paratriandón. Y con lo cual, ya te decía, muy contentos y que creo que algunos meteremos en los Juegos, yo creo que va a haber algunos que estén dentro de esos Juegos Paralímpicos y con lo que daríamos por cerrado este ciclo, ¿no? De promesas paralímpicas y que esperemos que esto continúe porque la verdad es que es un proyecto ambicioso y es un proyecto muy bonito con lo que nos garantiza el relevo, ¿no? Es impresionante verles a todos, vestidos oberos a todos, vestidos de azul, con esa ropa tan chula que tanto gusta y que tanta envidia hay por el resto de selecciones, pero detrás de eso hay mucho trabajo, Kini. A mí me gustaría que nos contaras toda esa antesala, todas esas reuniones tuyas con el Comité Paralímpico, toda esa ubicación de tu persona como responsable de que todo esto cuajase. Es verdad que hay una estrategia de deporte de triatlón paralímpico en la Federación, pero hay mucho engranaje por detrás, mucho trabajo por detrás y además centralizado en tu persona que, aunque no te guste contarlo, a mí sí me gusta preguntártelo. ¿Cómo nace todo esto y qué trabajo hay por detrás, Kini, de toda esta historia? Bueno, pues la verdad que esto nace, evidentemente, con un ofrecimiento del Comité Paralímpico a la FETRI, ¿no?, para hacer un programa de promesas paralímpicas. Entonces, cuando esto nace, nada más que había cinco deportes que tenían promesas paralímpicas, nosotros entramos y entramos, la verdad es que es muy fuerte, incluso el propio Comité Paralímpico nos pone, por ejemplo, en cada reunión que hace y en cada vez que se pone, porque, bueno, nosotros tenemos la gran fortuna de llevar a la FETRI de la mano, que creo que eso es importante y que la propia federación y que nuestro presidente crea en el deporte paralímpico, ¿no? Y, bueno, pues nace diciéndome el presidente, este es el programa, así funciona y arranca con él como puedas, ¿no? Como, bueno, pues como las cosas que normalmente hace nuestro presidente, ¿no? Dar confianza a las personas y que las personas empiecen a mover esos proyectos, ¿no? Y, bueno, empezamos a moverlo con gente conocida, con gente joven, con gente no tan conocida, con gente que yo había conocido que tenían accidentes, que habían tenido accidentes y que creía que los podía recuperar, como el caso de Carmen, para recuperarla otra vez al deporte que lo tenía un poco dejado, como Cristina, que se había abandonado también el deporte, había abandonado después de su accidente lo que era el deporte, Diego, que no lo había hecho nunca, ¿no? Bueno, pues gente así, o como Samuel y Barto, que sí estaban, ¿no? Y esto ha ido creciendo de tal manera que, por sí solo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hacer las cosas bien conlleva que al final la gente te busque y te llame, ¿no? Para que estar dentro de ese proyecto porque creen que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y así hemos ido creciendo y buscando a gente a base de, bueno, pues de teléfono y de, y sobre todo, de contactos, ¿no? De contactos entre todos, ¿no? Contactos del Comité Paralímpico, gente que llevaba al Comité Paralímpico y gente que llamaba a la FETRI o llamaban a Samuel que querían probar. Después hemos estado haciendo todas las captaciones que hemos podido a base de tomas de tiempo y después, bueno, pues poniendo un granito de arena con la gente que conocemos en cada comunidad, ¿no? Ahora tengo en pendiente un viaje a Tenerife porque hemos conseguido que tengamos allí un grupito de seis chicos entonces vamos ahí a verlos voy a ver qué posibilidades tienen bueno, pues, como tú dices, ¿no? Viajando, moviéndonos y después con un trabajo por detrás que al final nosotros es un poco organizarlo, ¿no? Y tenerlos un poquito controlados porque al final ellos tienen sus propios entrenadores en la actualidad cada uno tiene su club pero nosotros, bueno, pues lo organizamos y en este caso después el trabajo de Samuel y de Iñaki de que sean capaces de meterlos en pruebas internacionales, ¿no? Que no es fácil ese trabajo bueno, pues a base de invitaciones o a base de ir picando un poquito para que ellos puedan estar en competiciones internacionales y puedan ir marcando sus puntos No, te iba a decir que todo esto es de promesas paralímpicas que no quería cortarte pero es que tienes miembro de la Junta Directiva eres, bueno, más cosas o sea, cuéntanos todo lo que además de esto que es solamente promesas paralímpicas y que se te ve tan apasionado que es que nos estarías dos días contando todo lo que hay detrás y el trabajo inmenso que hay pero, Kini, es que quiero saber lo demás eres miembro de la Junta Directiva ¿eso qué significa? estás metido también en el comité es que no quiero meter la pata ¿hay algún puesto más que quiero que me digas tú? O sea, no solamente es promesas cuéntanos qué más facetas en esta parte estás cubriendo por favor, Kini Bueno, pues dentro de como tú dices dentro de la federación en su día se me ofreció esta dentro de la comisión delegada bueno, pues como tú bien sabes y si no lo vamos a explicar a la gente es donde se toman las decisiones del triatlón español ¿no? la Junta Directiva comisión delegada donde se toman esas decisiones del triatlón en general del triatlón español y ya son siete años los que estoy trabajando en la comisión delegada la comisión delegada es que te votan tus propios compañeros para que los representes y estar allí formando y representando a los deportistas ¿no? en este caso bueno, pues como siempre es yo pegándome por mi deporte ¿no? aparte de por todos los de todos los triatletas pues encargándome un poquito de lo que es el paratriatlón ¿no? que creo que hay que defenderlo en todas las facetas y sobre todo de la inclusión ¿no? de esa inclusión que al final en estos siete años hemos visto como ha dado un vuelco impresionante ¿no? haber hecho ya el año pasado el primer campeonato de España inclusivo de que el jefe de competiciones esté de la mano también ahí Jorge García intentando que esa inclusión sea real y en contacto conmigo cómo podemos hacer competiciones nuevas y cómo podemos llevar competiciones nuevas y bueno pues pegando un poquito pues con eso con presidentes de federaciones con gente del club que bueno que el paratriatlón lo ven de una manera distinta pero que gracias a Dios se está llevando a cabo muchos proyectos ¿no? dentro de lo que es dentro de lo que es la federación ¿no? y después bueno como tú dices dentro del comité paralímpico pues bueno dentro del comité paralímpico en principio soy el vicepresidente de los deportistas de todos los deportistas paralímpicos no en este caso de triatlón sino de todos los deportistas paralímpicos de todos los deportes en la cual bueno pues igual intentamos llevar las inquietudes que hay dentro del deporte paralímpico en general bueno pues al comité paralímpico ¿no? después dentro de eso pues estoy dentro del comité ejecutivo del comité paralímpico que como te decía antes en la FETRI pues aquí es igual ¿no? donde se toman las decisiones ahí no tengo voto solamente tengo voz pero bueno pues igual escuchando aprobando criterios bueno pues como decía antes en la FETRI ¿no? aportando nuestro granito de arena para que todo en este caso todo el deporte paralímpico no el triatlón concretamente sino todo el deporte paralímpico pues vaya evolucionando ¿no? quizá es un honor que bueno pues tener a un paratriatleta ¿no? a un paratriatleta metido representando a todo el deporte paralímpico ¿no? que sea yo esa persona la que esté representando a todo el deporte paralímpico ahí ¿no? entonces bueno pues igual y después bueno pues en las dos asambleas ¿no? en las dos asambleas tanto del comité paralímpico como de la FETRI pues formando parte porque creo que creo que el deporte evidentemente lo tenemos que practicar pero llega un momento en que el deporte hay que ayudarlo a que funcione hay que llegar a darlo a que progrese y creo que los deportistas tenemos mucho que decir en ese aspecto ¿no? somos al final los que estamos en la calle somos al final los que estamos en las competiciones somos los que vemos de cerca los problemas de los demás deportistas los problemas que puede haber en una competición y podemos ayudar mucho a que las cosas se hagan bien es impresionante Kini María después de todo esto se están preparando los juegos sí bueno es que no para no para hemos hablado más no te quiero ni contar no sé dónde sacas el entrenamiento le querías preguntar por sus juegos pero no sé si te va a dar tiempo Kini no va a dar tiempo nada eso queríamos hablar ya que hemos hablado un poco más de la parte institucional de todos tus proyectos más institucionales queríamos centrarnos pues un poco más en tu carrera deportiva y que nos cuentes tú tu propio proyecto de París 2024 bueno pues la verdad es que lo cogí ambicioso la primera vez que va a nuestra categoría a unos juegos creo que tengo posibilidades de luchar por ellos sé que va a ser muy difícil porque estar en unos juegos es muy difícil y sobre todo si te tienes que estar pegando con gente de 20 años hay que ser realistas son 58 lo que tengo y si miramos en el ranking internacional hay algunos chicos de los que hay en el ranking internacional que son más jóvenes que mis hijas y si me firo en los 10 primeros el más cercano que está a mí yo le saco 11 años entonces claro quieras o no dices bueno eso es un hándicap y además como yo digo siempre yo llevo 36 años en la alta competición pero 36 años que nunca me he dedicado a la alta competición siempre es alta competición más mi trabajo alta competición más mi trabajo o sea entrenamiento más trabajar porque he sido en este caso no sé si decirlo los menos afortunados que nunca ha tenido un abecado o los más afortunados que siempre he tenido trabajo que es una manera distinta de verlo y después bueno pues entrenando muy duro la verdad es que estoy entrenando muy duro con Jaime Luarca estamos entrenando muy fuerte para estar en esos juegos creo que estoy pasando por una etapa de las que más estoy entrenando y más fuerte estoy pero la verdad es que también los demás están muy fuertes y hay que pegarse por ellos entonces bueno ese es el objetivo y estar en los juegos creo que sería la primera vez que alguien repite unos juegos paralímpicos después de haber estado 24 años en unos anteriores y en un deporte distinto creo que eso no se ha hecho hasta ahora y entonces bueno pues he ido marcando esos retos que me voy marcando siempre como quien conoce Dani o que en La Coruña si todo va bien pues sea el primer el primer deportista el primer triatleta paralímpico que haga 100 salidas internacionales entonces bueno pues es ir marcando una etapa y ir pensando que los juegos de París pueden ser por decirlo de alguna manera el final de mi trayectoria ahí en ese alto nivel no de dejar la competición porque no la voy a dejar nunca pero sí de ese alto nivel y de pegarme para estar en los rankings con la gente importante y bueno pues sería muy bonito terminarlo como no en unos juegos ¿no? Yo Kini como sabrás no te quiero retirar me haría una ilusión tremenda que estés en París pero todo lo que tienes en paralelo todo lo que has comentado esa situación de defender a los deportistas paralímpicos más allá de los triatletas esa situación de que se te escuche en juntas directivas comisiones delegadas defendiendo los derechos de tus compañeros y por supuesto todo el proyecto de poderesas paralímpicas con ese reciclaje de Carmen con esa búsqueda de gente nueva creo que es un trabajo que te tenemos que agradecer mucho todos triatletas gente que pertenecemos a la FETRI que no pertenecemos a la FETRI por lo tanto tienes dos apoyos nuestros uno todo el ánimo para que estés en París y dos para que más allá de París sigas haciendo esa labor por nuestro deporte y por el deporte inclusivo en nuestra federación porque de verdad que es de agradecer así que Kini muchas gracias por este rato que nos has brindado esperemos que todo siga a tope y nos vamos viendo por las carreras bueno pues nada muchísimas gracias a vosotros y en la próxima no te voy a ver que me voy a Canadá mañana bueno pues desde allí mándanos alguna fotito y algún vídeo para nuestras redes sociales que seguro que Berta lo agradece Kini muchísimas gracias y felicidades por la boda otra vez más a ti Anad venga muchísimas gracias chao te queremos Kini hasta luego chao chao bueno pues comenzamos con la parte de FETRI Plus en primer lugar solo queda una semana para el inicio del encuentro nacional de menores que este año se va a realizar en Logroño y que contará con más de 77 triatletas de todas partes de España además de 8 técnicos que disfrutarán desde el jueves 13 de julio hasta el domingo 16 por otra parte nos encontramos en mitad de temporada de los proyectos mujer de la FETRI tanto Amazonas como Lideresas Amazonas y a día de hoy podríamos decir que ha sido un rotundo éxito hemos contado ya con 80 tanto quedadas como encuentros y más de 1000 participantes pues de todas partes de España gracias pues también a las 16 Lideresas que nos ayudan en este proyecto así que nada pues eso es todo y la semana que viene pues ya veremos cómo va el encuentro y que nos deparan esas fechas bueno pues María gracias por cubrirme no me quitan ni las gafas estaba de otros líos te quería dejar sobre esta sección que casi es la tuya y la has hecho de puta madre muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues nada acabamos con FETRI Plus vamos terminando con el programa y vamos a la despedida chao y pues ya se ha pasado pues ya está bueno no está mal no está mal no está mal está muy cómoda contigo siempre está bien un poquito de presión para ella esto ha sido aquí te pillo aquí te mato pero creo que lo hemos sobrevetado bastante bien con un programa muy completito y bueno pues emplazados para la semana que viene pues nada pues nos vemos el jueves que viene aquí mismo a las 8 de la tarde correcto ya sí que estará aberta y como siempre no os olvidéis de seguirnos en redes sociales Instagram Facebook Twitter tenemos las galerías de Flickr de fotos tenemos el canal de Youtube y el canal de Telegram es el más de María recuerdo un poquito sí pues nada para entrar simplemente entráis en el canal en la aplicación de Telegram ponéis tripación con dos S y os saldrá el primero así que nada así que no será por información porque tenéis de todos los colores nos vemos la semana que viene chao hasta luego esperad 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 un momento que se nos ha olvidado el minuto de oro lo mejor del triatlón lo que ya publicamos en marca ayer que con las prisas con la nueva con las ganas de hacerlo todo también se nos ha olvidado se nos ha olvidado así que el minuto de oro ahora sí hasta la semana adiós con mucha paciencia constancia y cabeza fría todo el rato al final el triatlón es lo bonito que tiene ya lo he dicho muchas veces no es como empiezas sino como acabas y hasta que no cruzas metas pueden pasar mil escenarios mil cosas todos los ánimos del público ha sido espectacular me he sentido como en casa de verdad ha sido mágico tenía muchas ganas de correr aquí en Coruña el campeonato de España porque las pasadas dos ediciones pues no se me dio del todo bien y bueno tenía la espina de conseguirlo aquí en Coruña donde está mi segunda casa que es el náutico de Narón que me acogieron aquí y bueno pues esta carrera se la dedico a ellos y ya está ¡SUSCRIBETE!